En el marco de las celebraciones por el 191 años de creación política de la provincia de Tallacaja, el gobernador regional de Huancabelica, Glodoaldo Álvarez Oré, dio inicio a una de las más importantes obras que beneficia a más de 12.000 pobladores de dicha provincia. ¡Empezamos los trabajos de inicio de obra de pistas y veredas para 4 kilómetros! Se trata de la obra Construcción de Pistas y Veredas de la provincia de Pampas, que tiene previsto asfaltar un total de 42 calles de la zona rural y urbana, con una inversión de 9.622.000 soles, según el expediente técnico. Queremos hacerlo igual, seguramente todas las calles que corresponden a la ciudad de Pampas. Pero eso sí, agarrados, empullados en un solo esfuerzo con nuestro alcalde provincial, alcaldes distritales, nuestros regidores. La millonaria obra cambiará el rostro de la ciudad de Pampas-Tallacaja, porque es un paso importante a la modernidad, que además impulsará el desarrollo económico y social de esta importante ciudad, refirió Álvarez Orí. Entonces, en estos dos años y medio, vamos a cumplir, de rincón a rincón, las pistas de Pampas. El mandatario regional también informó que en agosto se iniciará la construcción de la moderna infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, con una inversión que supera los 7 millones de soles, mientras que en julio está previsto el inicio de la obra de ampliación y mejoramiento de la carretera entre los poblados de Acopalca, Huari, Trancapampa, Yananya, San Marcos de Rochac, Matibamba, Salcahuasi, con una inversión de 20 millones de soles. Igual vamos a ejecutar también el centro de salud de Acostambo, con una inversión de 9 millones. El estadio de Yahuintuquio también, creo que por un monto de 800 millones, un millón y medio. Y varias instituciones educativas. Por otro lado, en agosto se iniciará la construcción de la carretera vecinal Iztaymuchca, que unirá los distritos de Salcabamba y Salcahuasi, en la provincia de Tayacaja, con una inversión de 6 millones 526 mil soles. ¡Eso sí!